¡Ay, esto está muy bueno! ¡Está rico, está rico, está poderoso! ¡Ah! ¡Qué joyita! ¡Ah! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sección Alcohólica, el programa favorito para todos los borrachos hispanohablantes. El día de hoy vamos a preparar un cóctel muy delicioso. Si son seguidores de mi canal sabrán que yo ya realicé una pecera, pues el día de hoy vamos a hacer una mini pecera. Diferentes ingredientes, igual de delicioso. Y mucho menos, más barato, parcero, más barato. Así que... ¡Vamos a darle! ¡Lop! Primero que vamos a hacer es simular las piedras de la pecera. Para eso vamos a usar Nerds o Ocaloca, que es la versión colombiana. Si ustedes encuentran otra cosa para usar, utilicenla, es su imaginación, así que hagan lo que quieran. Vamos a agregar. Le vamos a agregar a nuestra pecera, obviamente, hielo para que nos quede bien heladito, bien delicioso. Ahora bien, vamos a decorar con gomitas, posiblemente que sean de algo relacionado con agua. ¿Qué es esto? Estos son pulpitos. Así que le vamos a agregar por aquí, un pulpito por acá, un sapo tortuga por este lado. Otro sapo tortuga rojo, por aquí. Más pulpitos. Se supone que esto es una sirena. Pero para mí esto es un pipi, ¿para vos esto qué se te parece, hombre? La cola de una sirena. La cola de una sirena, mis huevas. Que hijo de puta mensaje subliminal tan dañino. Déjenme en los comentarios si para ustedes esto es una sirena. Es más, voy a hacer una votación. ¿Esto es una sirena o un pipi? Para mí esto es un pipi. Vamos a decorarlo también pues con los pipis de sirena. Otra sapo tortuga. Y listo. Y este pan. Ahora lo delicioso. Le vamos a meter zumo de un limón. Y un besito. Le vamos a agregar dos osas de vodka. Una onza de ron blanco. Recuerden que si quieren usar ron oscuro me vale un pepino. Use el ron que se le dé la gana. Media onza de triple sec azul. Un chorrito de Powerade azul. Y vamos a rellenar con gingers L. O también pueden usar ginger beer. La verdad yo prefiero ginger beer. Pero consiga ginger beer por estas fechas no lo consigue nadie. Pero si usted lo consigue me dice donde lo consigue para yo poderlo usar. Rellenamos. Y ante ustedes muchachos. La mini becera. Un cóctel como ya vieron muy fácil de hacer. Ya saben si quieren ver más cócteles como este. Suscríbanse. Quieren ver cócteles diferentes. Que cócteles quieren que yo les prepare. Díganme nomás yo se lo preparo. Déjenmelo en los comentarios. O me puede escribir por mis redes sociales. Porque tengo Instagram y Facebook. Para que me sigan también por esos lares. Y no olviden el me gusta. Para que yo pueda seguir creciendo. Y a usted no le cuesta nada. Deje un maldito me gusta en el maldito cóctel. Así que ya saben muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.